Hemos vuelto chicos, capítulo 8, así es, mucho tiempo ha pasado desde el capítulo número 7 Sé que muchos han querido que vuelva a ver los nuevos capítulos, ya falta poco Ya falta poco sí, pero esto se paró por temas de fuerza mayor Así que hemos vuelto ya, y toca capítulo 8 chicos Capítulo 8 que ojalá nos dé sorpresas, yo sé que sí, nos dará acción, nos dará ganas de llorar, yo qué sé Vamos a darle, dale play Jiu Jitsu, dale play Jiu Jitsu, dale play Jiu Jitsu, dale play Yo más o menos me recuerdo que Enterprise pues teletransportó fuera de lo que va siendo el mundo tipo Yami De Akashi Y pues estaba a modo ultra instinto, ¿no? Y le metió su flechazo Y... Y... Y la Akai se fue al mundo... Al mundo Shinigami, o sea al mundo de los muertos Y ahí acabó Ojo, la Javelin, la Leify Van a ir a buscar a su... A su amiga Ah, no, estas están separadas, eh, están separadas de la flota Siendo la vez que en la... Si Yo fuera el director, la ponía también ¿Y ahora sí iban a ser amiguitas? ¿Cómo les cuesta ser amiguitas, eh? ¿Cómo les cuesta ser amiguitas, eh? ¿Está muerta o estará de parranda? La otra hermana Hay que ser amiguitas Ya está Vemos Instagram juntas Hagamos TikToks las tres Por qué pelear Ojo, le dijo simple Ojo, la terror, ¿no? La terror Hola, Belfast Belfast ¿Por qué? Por alguna razón nuestras armas se apuntan entre sí De la Kashi, ¿no? La, la, la La Kagi Bueno, adelante, Bryce Un árbol de Sakura Uh-huh Oh-huh Jota, está como en el Shinigami, ¿eh? Está como en el Shinigami, chicos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale? 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 Enterprise está en el lado de mi trabajo. Duffy también estábamos. Pero... Nosotros también vamos a encontrar Enterprise. Todos nos vamos a ir. ¿Qué es eso? Vamos a hablar de nuevo. ¡Kaga, tranquilo! ¡Akagi! ¡Akagi! ¡Los de todos! ¡Zenkan, despegue esta área de las guerras! ¡Suscríbete al pueblo de la maestría! ¡Fuegirlo! ¡Akagi es un plan de la maestría! ¡No se puede dejar dejar las guerras! Sí. Como dice, nos han perdido la maestría y que las guerras de la maestría y las agencias de la maestría. No podemos perder la maestría de la maestría. No hay ningún problema. 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 Es cierto. ¡Soyuki-sama! Ya decimos, está que juega con cubos embrujados. Está jugando con brujería, hermana. No podemos, no podemos jugárnoslas así. Es decir, no hay ningún problema. Eso es, hermana. ¡Es un informe! El ejército del ejército del ejército del ejército del ejército. No hay ningún problema. Sí. El ejército del ejército del ejército es peligro. Aquí no hay ningún problema. No es un problema. Que los armaste. No hay nada más... ... resulta que diera ganar. No deberíamos hacerlo desde el momento... ¡Suscríbete! 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 Amor de hermanas, chicos. Amor de hermanas. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete a mí! ¡Suscríbete a todos los que nos ayudan a pedirle a todos. ¡Sokakusun! ¡Quedan las pequeñitas nada más! ¡Suscríbete a todos los que nos ayudan a pedirle a todos los que nos ayudan a pedirle a todos los que nos ayudan a pedirle a todos. ¿Qué es lo que nos ayudan a pedirle a Ayana-mi? No se puede decirle a Ayana-mi. Ayana-mi... Pero... ¡Qué sincronización, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es lo que nos ayudan a pedirle a todos los que nos ayudan a pedirle a todos los que nos ayudan a pedirle a todos? ¡Sí! 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 Se hacía dinero para pedirle a todos los que nos ayudan a pedirle a todos los que le reopenen, para CSU. La Orochi, la Orochi! Vamos, Prince! Esos esquivadas, eh! Bueno, ya son barcos muy pros! Avioncitos! Nooo! Aquí le dieron a la Sandy, me pareció que le dieron a la Sandy, eh! Le doy una brecha! Javelin, con su jabalina ya! Enterprise! ¡Gray Ghost! Nooo! Está a modo automático, eh! Está a modo automático, chicos! Nooo! 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 Uy, la Yanami quiere pelear, ¿eh? Ahora se meten las amiguitas. Te apuesto. Cien dólares a que se meten las amiguitas. Ojalá. Le ha partido un avión a la Enterprise, ¿eh? Le ha partido un avión a la Enterprise. Eso no, esto no se va a quedar así, es Enterprise. Ah, no, ya se explotó, chicos, explotó. Explotó con el avión y todo. ¡Qué pobrecilla! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Espera! ¿Se va a ir a la otra Dimension? Se va a ir a la otra Dimension, ¿eh? Espera. ¡No se va a ir a la otra Dimension! Casi mato una waifu Una waifu de poco nivel Ni siquiera Una waifu de poco nivel Y sin retrofit Casi la mato Entonces chicos En The Brace me queda claro Creo que es el La waifu definitiva Y sinceramente muy buen capítulo Creo yo que aquí Empieza la amistad De las tres amiguitas Yo creo que aquí empieza ya todo lo bueno Pero nada me quedo con ganas Capítulo 9 próximo capítulo Hay escenas finales Creo que no Escenas finales No vaya a ser que me esté perdiendo algo Como en el anterior capítulo No hay nada chicos Y es sido Nego Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.